Una vez más Una vez más Como se baila en mi tierra La querida esta abuela por siempre Carajo Con cariño para mi familia Gracias por su apoyo A ver todos ¡Viva San Perro! ¡Viva! ¡Viva los que bailamos! ¡Viva! ¡Viva los maestros! ¡Viva! ¡Vuelta! 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 ¡No te olvides! ¡No te olvides! Oirás que aquí viene lo bueno ¡Viva los maestros! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Tatabela de mi vida! ¡Oiguenos! ¡Un tataz! ¡Tataz! ¡No te olvides! ¡Cómo se baila! ¡Un saludo mal de carajo! ¡Tataz! 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 ¡A ver todos! ¡Viva San Miguel de Catabamba! ¡Viva! ¡Viva la Voce de Diciembre! ¡Viva! ¡Viva el Mayo del Cojo! ¡Viva! ¡Viva el Mayo de la Cruz! ¡Viva! ¡Vuelta! 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 ¡Utataz! ¡Tataz! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias!